Tengo mucha pasión y emoción a la hora de presentarlos. Es una maravilla levantar las manos bien arriba y gritar bien fuerte una vez más para recibir a este grupo emblemático de la ciudad, de la provincia de La Papa. Señoras y señores, me quito el sombrero y digo bien fuerte que aquí está toda la fuerza y la pasión de Tum Tum Tum. Tum 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 T Gracias por ver el video.